Música Nos lo estamos pasando muy bien haciendo esta serie Así que presentamos a Gani Que es el vocalista, que en fin y al cabo tampoco se había presentado como tal Y bueno, los siguientes capítulos presentamos bastante de nuestro equipo Y bueno, como somos nosotros, nuestras personalidades Cuando nos estamos enfrentadas en diferentes situaciones Antes de los conciertos Todo es un poco, contar un poco el global de nuestro mundo, ¿no? Música En este verano, la verdad es que la serie acaba Como quien dice, de empezar este verano Fimos un precalentamiento, estábamos en el estudio Medidos, acabando nuevos temas Y ahora estamos metidos en la ciudad de Right Now Que acabará aproximadamente enero Así que la sensación actual es muy buena Música En esta producción lo hemos aprendido de Pau Porque él es un productor de hace muchos años Y tiene mucha experiencia en el mundo de la música y de la ingeniería de eso Entonces hemos pasado muchas veces con él Y estamos trabajando con él Para nuevas cosas Y pues también lo mismo Lo teníamos con él Y él cantaba y tal Y cuando era la hora de buscar un vocalista Para el nuevo tema Pues pensamos en él A la primera En diciembre tenemos la mitad Que la verdad es que creo que es un sitio muy problemático Respecto a la cultura del club en España Claro, Latinoamérica pues es un... Es un continent brutal Que es muy diferente a España Per el clima, per la gente Per todo, el paisaje Lo que ha dicho José Fue algo espectacular La gente La gente tiene un carisma especial en esa parte del mundo La verdad La sincro que tengo en la NBA En San Luis Italia y Latinoamérica Y después de esos concerts en Bogotá Y de un poquets que estigues a sonar en Right Now En todo el continent Va ser algo que... Pues que ens ha producido muy buenas consecuencias Ahora tenemos un producido áspera allí Están Crescent Y la verdad es que tenemos montes montes Que hay que probar Bueno, Construct World Radio es un... Es algo que hacemos para que la gente Es realmente no es una sesión Al uso de que hagamos en directo Es una selección de... De... De canciones que nos gustan Y que representan exactamente lo que estamos haciendo en el estudio La primera vez que nos... Nos burramos y nos estrujamos la mente Para que fuera algo completo Que tuviera un principio y un final Como una especie de historia Y en Construct World Radio 2 Yo creo que más o menos pasa lo mismo Nos quedan 10 años de... De pujar mucho a todos Porque... Era algo que no se estaba haciendo O se estaba haciendo de una manera muy... No sé... Diluida Y ahora parece que... Que sí que la gente está comenzando a escuchar más música de así Que se le está dando más importancia Y la verdad es que es algo Para lo que nosotros tenemos en el mundo Por eso lo queremos... Pues... Ajudar a otros artistas Que somos amigos nuestros Y por eso tenemos la idea de hacerse gente Y... O de ayudarlos de alguna manera Porque creemos que... D'aquesta manera pues... 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 Que la... Pues... 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 Español Genial Y fuera... El rollo de música electrónica de festival Yo creo que ya está un poquito... De... Añanse de madre Creo que estoy muy de cerca a Sergio, a SOAC, porque nos han mandado algunas demos de lo que está haciendo y nos agrada mucho. Hay unos otros grupos ahí que también nos agradan muchísimo, pero de DJ la verdad es que SOAC creo que ahora mismo es el que mejor música está produciendo. Porque ya no es que voy a punzar por ahí o lo que sea. Yo creo que el valor, de verdad, se el tenemos que dar a los músicos y a la gente que realmente hace música. Y siempre también Rubí Duda está haciendo mass-ups que molen mucho. Martín también está haciendo muchos de los otros mass-ups. La música de Dinatreu también está haciendo ahí su coja más electro y tal. Parece que ya no soy a mí de aquí, ¿no? Pero Elin Bernal es un líder de Tech House y productor que realmente ha hecho mucho ruido a nivel internacional. Muchísimo ruido. Yo creo que es uno de los pocos líderes medio invalente que aparte de Nacho Marco, quizás, que sí han ido por todo el mundo de gira. Y han presentado un trabajo y se les ha hecho realmente mucho caso. Y también el chata que acabo de traer el disc. Y Sudha Gutierrez también está haciendo muchas cosas que no están tanto de cara a la electrónica sino también de cara a la música. Lo que vemos es que eixen por ahí y de seguida te trobes a col·legas. Están haciendo cosas que molen, ¿saps? Un grupo que ahora se anomenaba de Jóns, que ahora se anomenen Navier. También tenemos cosas por ahí que están comenzando a pujar y tal. Y yo qué sé, la verdad es que estamos ahí y poco a poco, pues si hacemos más música, menos Ciudades Artes y Ciências, pues igual sí que Valencia tiene algo que decir, ¿saps?, a nivel musical. Y después de la ruta, se clavaremos ahí como un hacha, ¿saps?, y diérem, no, así todo eso no ha pasado. Porque se ha muerto mucha gente y porque se han drogado mucho o por lo que sea. Pero aquella época va ser algo muy grande para Valencia y la verdad es que como la gente no tenía cap y cap, o no sabía lo que iba a pasar, pues va ser muy trágico. Y al final se van intentar como se cerrará eso, pero yo creo que estamos pujando mucho de cada vez. Y la verdad es que cada vez más ves un garito, un festival en Valencia y ves que a lo mejor están programando D y yo creo que a poca a poca la gente pues va a hacer más cosas. Y estén como mi cinta ahora de ese bajón que haga Reboot después de todo el tema de la ruta de los Guilán. Aparte de la poniéndola de José que tenía en la ruta, posteriormente hemos tenido el club y hemos tenido cosas que realmente han dicho algo, además a nivel nacional, y la gente ha escuchado sobre ello. Y oye, y la 3 en su aspecto creo que está haciendo un buen trabajo ahora mismo dentro de Valencia. Vivimos una etapa un poco rara respecto a las cajas que tenían antes y ahora. Y es cierto que económicamente pues está costando más mantener los sitios y vas un poco más en la corriente de lo que quiere la masa porque tienes que sobrevivir. Y eso lo entiendo perfectamente. ¡Suscríbete al canal!